Apenas arrancan los competidores de la tercera competencia del programa, la partida es pareja, salta rápidamente por la parte interna Pro Reef Array, a tratar de buscar la punta, ataca por fuera el 8 Borloy Boy, que es exigido, y ahora toma el primer lugar, busca la baranda, se queda en el segundo el 1, en el tercero intenta meterse en la pelea amistadoncela, en el cuarto por la baranda aparece Go Mike, luego trata de movilizarse el Toto número 4, más atrás aparece el Ejemplar Osprey, mientras que Buffalo Max el 7 se ha quedado en la última colocación. Borloy Boy con Berrios está adelante, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Pro Reef Array, que está en el segundo lugar en 24-1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Go Mike, en el cuarto aparece Mistadoncela, luego trata de movilizarse por el centro de la cancha, el Ejemplar el Toto, junto a ella aparece el número 7, el caballo Buffalo Max, y se quedó el 6, Osprey en el último lugar, pero del primer último y escasamente unos 5 cuerpos, se defiende en punta Borloy Boy, Pro Reef Array está muy tranquilo en el segundo, tratando de meterse en la pelea por dentro el caballo Go Mike, en el cuarto aparece Mistadoncela, tiene tropiezos el jinete del 4, ataca ahora para el quinto lugar el caballo Buffalo Max, y se acerca también Osprey, Pro Reef Array por la parte externa, está desplazando en 48-3 para la media milla, se resiste Borloy Boy por la baranda, en el tercero Go Mike, en el cuarto Mistadoncela, los demás vienen bastante lejos cuando van a ingresar ya a la recta final de Godfrey, se defiende Pro Reef Array, vuelve Borloy Boy por la parte interna, la pelada está solamente al pescueso, Pro Reef Array está adelante, Borloy Boy trata de regresar por la parte interna, dominando el 1, Pro Reef Array insiste nuevamente Borloy Boy por la parte interna, Borloy Boy contra Pro Reef Array que se defiende, Borloy Boy a cabeza, se defiende, el 1 viene para un gran final, ganó el 1, Pro Reef Array. Segundo Borloy Boy, tercero Go Mike ha pareado allí con Osprey.